¡Hola chicos de Kpop Music! Porque ya lo hemos venido anunciando hace algunas veces en el programa Hoy por fin nos encontramos en Campo de Marte Vamos a conocer un grupo de chicas que rinden tributo a Twice Son super lindas, carismáticas y muy talentosas ¿Quieren conocerlas? Pues acompáñenme Bueno chicos y ahora me encuentro con Micaela Ella es la líder de la agrupación Love9 Chicas super talentosas y que me han sorprendido bastante Porque algunas son menores de edad O sea, pueden creerlos, desde muy jovencitas ya les encanta el Kpop Y sobre todo bailan muy bonito Son super talentosas Hola Micaela, mucho gusto Hola Quiero que me cuentes, ¿hace cuánto se han formado? ¿Cómo se juntaron? ¿Las chicas? ¿Qué otra agrupación les gusta? ¿O desde un inicio cuando se formaron quisieron hacer una agrupación de Twice? Bueno, nosotras nos enteramos sobre los castings de grupo hace unos tres meses atrás Cada una dio casting individual y videocasting Y pues poco a poco nosotras nos fuimos juntando, nos fuimos conociendo poco a poco en los ensayos O sea, ustedes se han juntado, se han hecho amigas a raíz de que han formado el grupo ¿No se conocían? No, no nos conocíamos antes Y a nosotros nos juntamos cuando nos enteramos sobre el casting para entrar a este grupo Y ahora me encuentro con la más pequeñita del grupo, aunque no parece, pero es la más pequeña Ella es Valeria y tan solo tiene 14 años O sea, pueden creerlo, 14 años ¿Yo qué hacía cuando tenía 14 años? O sea, no sé, o sea, me deprimía escuchando Kpop en mi casa Y soñaba con que alguna vez en mi vida pudiera bailar como baila Valeria Valeria, cuéntame O sea, tú obviamente estás en el colegio, ¿verdad? Ah, ¿tienes algunas otras actividades a las que te dedicas? Enseño a Valeria Ah, ahora sí me mató O sea, no solamente baila bien con 14 años, sino enseña a Valeria ¿Eres profesora hace cuánto tiempo de Valeria? Desde que comencé a verano, es poco, pero sí, llevo un beso ¿Has llevado bastante tiempo de formación en Valeria? Desde los tres años ¿Desde los tres años? O sea, yo que sé a los tres años, creo que ni siquiera hablaba fluido Pero ella a los tres años comenzó a estudiar ballet ¡Qué bonito! ¡Qué bonito arte! ¿Cómo estás, Joes? ¿Y hace cuánto tiempo te gusta el Kpop? Bueno, desde hace más o menos tres años O dos años, más o menos ¿Tres años? O sea, cuando tenías 12 años Ajá, exacto Escuchaba Twice, BTS, los clásicos Red Velvet Me encanta en serio bastante y me emocioné y siempre he querido bailar en grupos Y como que se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo Y además lo hace muy bonito Me ha dejado bastante encantada como bailan súper sincronizados Teniendo en cuenta que son bastantes integrantes Yo soy la mayor, tengo 21 años Con la risueña y la mayor del grupo Tiene 21 años Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Yo soy profesora de inglés Para pequeños Para pequeños Para pequeños, ajá Ah, profesora de inglés ¿Hace cuánto tiempo trabajas como profesora de inglés? Un año y medio ya ¡Qué genial! Ya terminaste, ya culminaste tus estudios de inglés hace ya bastante tiempo Sí, la verdad es que sí Y tomo el baile para un escape Porque tú sabes que los niños son terribles Entonces, de lunes a viernes me vuelvo loca Pero sábado y domingo estoy acá para divertirme No, 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 no No, 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 sino Sincroniz fire No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!